El ardor de mis labios, el calor de mi cuerpo, son dos sentimientos unidos, que navegan en un mal de cariño. Si tú supieras lo que por ti siento, y mi cariño niño es sincero, créeme que por ti me muero. Nunca me olvides porque yo te quiero. Calma mi ser, calma mi gana, envuélveme con tu mirada, me sentí apasionada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que os guste.